Todo lo que se necesita es uno o dos clics de un empleado para comprometer un equipo de trabajo. Actualmente hay un incremento exponencial de ciberamenazas. Las organizaciones están expuestas con frecuencia a sofisticados ciberataques. El correo electrónico es el método de entrega por excelencia y el phishing sigue siendo la amenaza número uno utilizada en infracciones exitosas relacionadas con la ingeniería social y los ataques de malware. La ingeniería social y el phishing representan del 70 al 90% de todas las infracciones maliciosas. Por ello, es necesario ampliar el alcance de seguridad más allá de la tecnología pura y establecer una línea base de cultura de seguridad para la organización. Esto significa centrarse en los empleados como la última línea de defensa contra las amenazas a la ciberseguridad. Dos marcas líderes en el mercado, Sonic World con Email Security y Know Before para la concientización, suben a la metodología de Optimity brindando a las organizaciones ciberseguridad en tres dimensiones. Negocio, tecnología, sin descuidar el factor humano. Es importante que las organizaciones monten su mejor plan de defensa para combatir estos ataques empezando con la prevención. ¿Cómo se puede detener el éxito de la ingeniería social y el phishing? En Optimity Network contamos con un servicio para la protección de correo y concientización. En este servicio analizaremos todo el correo electrónico de entrada y de salida. El usuario detectará las banderas rojas de un phishing para reportar la amenaza y así contribuir a un correo más seguro. Con este servicio obtendremos grandes beneficios como son La generación de conciencia en la organización con entrenamientos personalizados en seguridad. Automatización de vectores de ingeniería social. Detener el ransomware antes de que llegue a la bandeja de entrada. Asegurar Office 365 y el servidor de correo electrónico. Bloquear amenazas emergentes en tiempo real. Los entregables de este servicio son Informes con hallazgos de resultados de pruebas de ingeniería social y entrenamientos al personal. Contenidos de mailing y carteles para campañas de concientización. Informes de monitoreo e-mail security. Resumen de productividad del correo electrónico. Así como identificar fuentes y remitentes de correo electrónico no autorizado. Para mayor información, visite nuestro sitio web www.optimity.com.mx o llámenos al teléfono 55 68 11 47 92. También puede escribirnos a nuestro correo contacto arroba optimity.com.mx OptiMity Network. Seguridad a otro nivel.